Damos paso ahora al diálogo con Salvador Kishpe, del candidato a la Asamblea Nacional por Pachacuti, con quien vamos a dialogar sobre sus propuestas de llegar a obtener una curul dentro de la Asamblea Nacional. Doctor Kishpe, muy buenos días. Alberto Franco lo saluda. Qué gusto, mi estimado Alberto. Qué gusto saludarlo a usted, a su equipo, a sus colegas y sobre todo a su distinguida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Le ruego respuestas más bien cortas para que podamos abarcar la mayor cantidad de temas propuestos, ¿ok? ¿Lleva alguna propuesta dirigida solo en beneficio de los sectores indígenas o sus propuestas estarán dirigidas incluso a los mestizos y a los demás? Sobre todo para todos los ecuatorianos. Una de esas propuestas que tenemos, por ejemplo, vamos a reactivar la agricultura para garantizar la alimentación. En tiempos de pandemia, mi estimado Alberto, en tiempos de pandemia necesitamos asegurarnos de una buena alimentación a fin de que nuestros organismos, me refiero a todos los ecuatorianos, esté lo suficientemente fuerte para poder contrarrestar el problema del virus. Entonces, a reactivar la agricultura, para eso ajustaremos la ley, para evitar que se cobren los aranceles al momento de comprar la maquinaria, los insumos para la agricultura. Ajustaremos la ley para garantizar una distribución del agua de una manera justa, no solamente para quienes producen para las exportaciones y al ladito producen el arroz, pero no tienen agua. Entonces, una ley para garantizar la distribución justa del agua. Aprobaremos una ley para garantizar créditos a tasas de interés que les sirvan a los agricultores, ojalá por debajo del 5%. Son, entre otras, las herramientas que les vamos a dar a través de la legislatura para nuestros agricultores, a fin de que la agricultura se pueda expandir, tengamos suficientes alimentos para el consumo interno y, ojalá también excedentes para las exportaciones y, de esa manera, también a generar mayor economía, fortalecer la dolarización, etcétera. El candidato Lazo propone precisamente un crédito para la agricultura con un 1% y a 30 años plazo. ¿Ustedes ascriben esa propuesta? Bueno, el candidato Lazo viene ofreciendo eso desde hace rato. Yo hablé con él personalmente hace aproximadamente cuatro años y se lo dije. Él tuvo una bancada importante en la Asamblea Nacional. Y no solamente el CREO. Estuvieron juntos el Partido Social Cristiano más el bloque del gobierno, porque, además, el señor Lazo, como todos sabemos, fue parte del gobierno, en un co-gobierno, dicho por él públicamente, los acuerdos que llegaron. ¿Dónde está un proyecto de ley para hacer lo que hoy está diciendo? Decir, pues, claro, se lo dice, lo ha dicho siempre. Pero de ahí a la práctica, vaya a ver quién te dé. Los que hemos vivido endeudados y no tenemos la plata para pagar la letra que ya está llegando otra vez y tenemos que andar pidiendo al vecino para ajustar la letra. Los que vivimos eso en carne propia sabemos lo que es eso. Y por eso vamos, por esa experiencia, vamos, invitamos al Ecuador entero a hacer eso, ajustar las leyes para esos propósitos a través de varios mecanismos que tenemos ya también ahí planificados. ¿Hasta qué punto considera necesaria la llegada de la inversión extranjera y a qué países apuntan? La inversión extranjera es necesaria, mi estimado Alberto. Nosotros no porque somos indígenas somos adversos a eso. Una cosa es que yo, con mucho gusto y con mucho orgullo, llevo mi sombrero y mi pelo, y no lo dejaré nunca. Pero eso no significa que no tengamos conciencia clara de lo que son las inversiones, venga de donde venga. Lo que sí también hemos dicho, pueden ser inversiones locales, o pueden ser inversiones venidas de otros países. Si son inversiones que van a afectar el ambiente, como por ejemplo en el mundo de la minería, que van a afectar el agua. Y además, es una inversión que no está siendo rentable. Ya a esta altura del tiempo, los ecuatorianos sabemos, y seguramente las universidades tendrán mejor información, porque las universidades están dedicadas, entre otras cosas, a la investigación. El proyecto Mirador, que está sentado en mi provincia, en manos de las empresas chinas, explotando cobre. El proyecto Fruta del Norte, que también está en mi provincia, en manos de empresas canadienses, con las grandes tecnologías de hoy día, no le dan al Ecuador más de 70 millones de dólares anuales. ¿Qué significan 70 millones para todo el Ecuador? ¿Qué significan 70 millones en comparación a los 35 mil millones de dólares que es el presupuesto general del Estado de estos últimos años? Nada. Son negocios a pérdida, mi estimado Alberto. Nosotros le invitamos no solamente a que digamos que venga la inversión extranjera, por sobre todo les invitamos a hacer una evaluación primero. Si son inversiones rentables desde el punto de vista social, ambiental, económico, vamos, bienvenida a la inversión extranjera, a cumplir las reglas que tenemos acá, y juntos sigamos adelante. Salvador, ¿ustedes apoyarán la reforma laboral por un nuevo código del trabajo que acepten nuevas formas de contratación? Que sean un nuevo código del trabajo nacido del pensamiento y de la realidad de los ecuatorianos. Conversemos, pongámonos de acuerdo, empleadores y trabajadores, pero no vamos a estar de acuerdo que se quieran implementar otra vez, porque no va a ser la primera vez, nuevamente, reglas venidas por sugerencia del Fondo Monetario Internacional con eso de que le quieren subir los años de vida para jubilar, por ejemplo. No, ahí nosotros no vamos a estar de acuerdo. Vamos a insistir en un acuerdo entre los ecuatorianos, empleadores y trabajadores, y que de ese acuerdo nazca un nuevo código. Eso es lo que vamos a buscar. La fiscalización deberá de ser profunda en la siguiente asamblea. ¿Ustedes lo harán también con los actos del gobierno anterior? No solamente con los actos del gobierno anterior, mi estimado Alberto. Usted y los ecuatorianos deberíamos conocer, pero lamentablemente no conocemos. La gran mayoría del Ecuador no conoce, porque se ha guardado esta información a propósito. Ejemplo, porque cuando estaba vigente Petro Producción, Petro Producción sacaba un barril de petróleo a un valor de cinco dólares. ¿Sí? Se terminó Petro Producción hace poco. Vino Petro Amazonas. Hoy a Petro Amazonas pagamos 17 dólares con 90 centavos para que nos saque el mismo barril que antes costaba cinco dólares. Pero no solo eso. ¿Por qué? Para que nos saquen el mismo barril que antes nos costaba cinco, que hoy a Petro Amazonas pagamos 17 con 90. ¿Por qué a Petro China se le paga 35 dólares? ¿Por qué a Petro Oriental se paga 42 dólares? Ahí hay un enorme sobreprecio. Solo tomando como base lo que se paga a Petro Amazonas, hay un sobreprecio promedio de 20 dólares por barril. Y el Ecuador pierde más de mil millones de dólares anuales. Solo en eso. Ese no es un problema solo de este gobierno. Ese no es un problema solamente del gobierno anterior. Ese es un problema de los que conducieron el país antes de la mal llamada Revolución Ciudadana. Salvador, aquí me... Y por lo menos denunciar duramente para corregir esos errores que tanto daño le hace al Ecuador. Aquí me asalta una pregunta respecto a que siempre se persigue a los funcionarios que realizaron el mal contrato. Pero nunca se sanciona a las compañías extranjeras que presentaron ese mal contrato y que lo explotaron ese mal contrato. ¿Usted piensa también avanzar hacia allá? Por supuesto que sí, Alberto. Y por eso estamos exigiendo a la Asamblea actual ojalá lo apruebe la ley de extinción de dominio. Si no lo hacen, lo haremos nosotros. Pero no tendrá que ser una ley así nomás, endeble. Debe incluir la ley de extinción de dominio el carácter retroactivo para que con esa herramienta legal podamos recuperar los bienes mal habidos tanto de los funcionarios públicos así como de quienes desde la empresa privada, nacional o extranjera se prestaron para estos actos reñidos con la ley. Así que sí, nosotros no tenemos... Lo único que sí le digo, Alberto, es que no vamos tampoco por eso con un criterio de persecución. Nosotros hemos sufrido persecución en carne propia y no le deseamos eso a nadie, ni siquiera a nuestro peor adversario. Pero sí vamos a exigir justicia, que la fiscalía haga lo que tiene que hacer y haga de manera oportuna, de una manera ágil y le dé respuestas claras al Ecuador. El Ecuador está reclamando eso desde hace mucho rato y no hay quien diga nada. Hay juicios que avanzan, pero hay juicios como procesos como el INA Papers, que está ahí, no sabemos durmiendo en el archivo. Esas cosas no pueden seguir. Así que la fiscalización también va, obviamente, a los organismos de control y a los organismos que administran justicia. Muchas gracias, Salvador, que tenga un muy buen día. Gracias, Franco, le agradezco. Gracias a usted, está hoy en Guayaquil. Gracias a Guayaquil por esa recepción enorme y le invito, este sábado tenemos un gran campeonato de boli del deporte ecuatoriano aquí en la parroquia Febrez Cordero, donde estamos visitando y siempre, en este momento, pues no nos queda más invitar a votar por Pachacuti. Gracias, Guayaquil, por esa decisión. Todos haciendo una sola fuerza para votar por todas las listas, la lista 18. Muchas gracias, Alberto. Gracias, un muy buen día.